Para ser sincero y lamentablemente hay que reconocerlo, creo que el fútbol colombiano tiene una diferencia con el fútbol peruano, nosotros nos hemos quedado un poco, ellos han progresado, por eso la importancia de este encuentro en la parte deportiva y futbolística para nosotros, y bueno, no por eso no pretendemos ganar, más hay que hacer una preparación, siempre es importante ganar. Tenemos que retomar ese camino de ser papá de ellos. Sí, sí, creo que he escuchado sobre ese tema lo que Perú iba a hacer allá a los jugadores, esto ha cambiado y tenemos que trabajar para que las diferencias sean tan grandes, en el fútbol mundial no son muy grandes, pero hay que reconocer que nos hemos quedado y hay que meterle un poquito más de ciencia que las ganas que siempre están y poder equiparar eso no solamente con Colombia, sino con cualquier selección. ¡Gracias!